Buenas tardes, gracias señor presidente, estimados compañeros de este Pleno Legislativo. Es en relación a lo expresado por el señor diputado Tenorio, en relación a esta pieza, o a este dictamen. Y precisamente los que somos nuevos en este oficio, necesitamos el auxilio y el apoyo de los técnicos de esta Asamblea. Un poco de orientación con los entendidos en derecho, porque precisamente anoche se nos juramentaba como miembros de la Comisión para investigar el caso de la isla Perico y Periquito. Déjeme contarles que en el poco tiempo de que los designó, hemos trabajado en una investigación rápida y hace dos años, se terminó de escriturar parte de esas propiedades. Por un lado, hemos pedido la ubicación catastral, hemos pedido las certificaciones tractadas de ambas islas y hemos ido más adelante todavía, en no menos de seis, siete horas de trabajo y de investigación. Hemos pedido el tracto sucesivo, porque los que estamos aquí conocemos de la historia de las tierras ejidales de este país. Llegaron mucha gente es importante, se hicieron dueños de las tierras ejidales. Y rápidamente lo cuento, si nos vamos a lo largo de la Costa del Sol, hace 25 o 30 años eran playas públicas, hoy son privadas. Si vemos alrededor de los lagos Hilopango y Coatepeque, son tierras privadas. Es decir, todos estos hechos nos permiten, previo a lo que se nos designó ayer para la Comisión, el tema del tracto sucesivo, porque queremos llegar al fondo de la isla Perico y Periquito. Si esto en el dictamen se cierra así, creo que no tendría razón de ser la Comisión. Así es que ese es el petitorio, señor Presidente, en funciones, para que los técnicos, en el caso personal, nos puedan ayudar. Más vale equivocarse una vez y no pasar equivocándose toda la vida. Muchas gracias, señor Presidente.